Tomás, vídeos cortitos, pre-pedidos, esta semana, Blood Bowl, Chaos, Necromunda y Warcry. Viene calentito, vienen cositas interesantes y la verdad es que yo quiero disfrutarlo con todos vosotros. Lo primero de todo, nos han presentado, bueno, lo primero de todo, espérate, All World, en este caso Chaos, es Guerreros del Chaos. Tenemos la partición de las cajas, hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Obviamente los carros, bueno, lo que no me va a gustar obviamente es el precio, porque nos van a meter un poquito a la subidita y demás, ¿vale? Pero si vamos a jugar con estas miniaturas, pues tenemos que elegir si queremos estas formaciones o vamos a coger las de Ace o Sigmar. El tema de los Guerreros del Chaos, sí que es verdad que los de Ace o Sigmar están mucho más grandecitos, estilizados y demás, y puede ser muy muy interesante. Pero luego el tema de otras figuras a lo mejor están ya distorsionadas. Por ejemplo, la comparación de los Bárbaros del Chaos a caballo con los Bárbaros a pie, la verdad es que no tienen color, ¿de acuerdo? O sea, los Bárbaros a caballo me parecen mucho más interesantes en cuanto a lo que son las figuras, pero ya hay sobre gusto los colores. Los Mastines del Chaos, yo no sé si vamos a necesitar tantos. Viene unos cuantos, yo no sé si vamos a necesitar tantos Mastines del Chaos. Yo tengo, creo que tengo por lo menos 10 de estos, y bueno, pues en su momento los pinté muy monos. Los Bárbaros tengo una caja, si no me equivoco, no tengo dos. Y en cuanto a Caballería del Chaos tengo aquí a punta pala, y bueno, pues lo dicho, comparado con las nuevas, pues digamos que son diferentes. También hay 20 años de diferencia en cuanto a la gestión. Bueno, por el tema de All World, ya es plástico, descajados de lo que es la caja de matriz más algún extra. Faltan todavía cositas, así que veremos a ver si la gestionan o no. Luego tenemos aquí ya la presentación de muchos de los personajes de Necromunda. Todo esto, si no me equivoco, es resina de Force Wall. A ver... Sí, si no me equivoco, todo esto es la resina de Force Wall. No lo pone por ahí al principio. Luego tenemos también aquí al Hermitas, el segundo hijo, que es también Adeptus Mechanicum contaminado por tiranidos. Luego tenemos ya aquí la cosa esta rara, que es un psíquico personaje y demás. Luego ya lo del Maestril Alpha. A ver, sí que es verdad que es un bicho mal formado y gordo, grande. En este caso sobre todo este pedazo de puño de Hulk que tiene. Pero yo no sé hasta qué punto no se podría intentar buscar la conversión en plástico con todas las piezas de tiranidos que hay. Ahí ya sobregusto los colores, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí, en Blood Bowl. Que yo creo que es la salida estrella de esta semana, ¿no? El equipo de Enanos del Caos, que yo sinceramente creo que lo van a reventar. Y además la publicación de los personajes estrella, que normalmente esto lo sacan en diferentes formas, en semanas y demás. Pues no, todos de golpe. Los centauros que te venden los dos. Y luego los dos personajes... Que van por separado. Yo quisiera ver si verdaderamente hay mucha diferencia de tamaño del personaje centauro con los centauros normales. Porque, bueno... El terreno del juego, los dados... En fin, esto sabemos que se van a vender sí o sí. Y... La revista Spike, que últimamente, bueno, pues se están haciendo de sobra. Eso parece. El tema de Warcry, pues tenemos aquí la partición de la anterior caja. Que es lo típico que hacen. Ahora saldrán más caras las miniaturas por comprarlas sueltas. En comparación con comprarles la caja. Pero para el que ha llegado tarde, bueno, pues todavía tienen la opción de gestionar esto de aquí. Y luego tenemos la zona de juego propia. Que esto, si no me equivoco, saldrá a venta por venta directa. Que es el árbol... El árbol, boca, tragona, etc. Bueno, como pieza original, desde luego, sí que lo es. Y el tema de novelas. Parece que tenemos una novela... Above and Beyond. Tenemos una novela de Warhammer 40.000, pero... Centrada en lo que es Aeronáutica Imperialis, creo yo. A ver... La leyenda, el as, luchador, Lucille von Sart. Vale. Cazada, tatata, senos mercenarios. Vale. Luego, El fin de los tiempos, volumen 3. El fin de los tiempos, no, El fin de la muerte, perdón. En tapa blanda. Vale, que no salen muy caros estos libros. Pero que no sabemos cuándo los van a traducir. Siempre me preguntáis. Y luego tenemos aquí... Un audiolibro de los Carcharodones. ¿Qué más hay por aquí? Ya es ediciones en francés y en alemán, supongo. Bueno, no solo en francés. Y vamos a tener, por parte de Warhammer Plus, uniforme de batalla, ISO Sigma ratas. Lord Master de ISO Sigma. Y por lo que veo aquí las masterclass, pues, pintando barbas y tal de los enanos. Con eso de que van a salir las miniaturas nuevas o están saliendo, pues, hay que aprovecharlas. Bueno, pues, un poquito más que gestionar ahí. Los pre-pedidos son poquitos. O muchos, depende. El tema... A ver, lo bueno del Blood Bowl... No sé hasta qué punto sería necesario... Bueno, el que quiera todas las posibles combinaciones de equipo y demás, pues, seguramente necesitas una caja y media. O dos cajas. Pero, bueno... Te salen todos los que se han ejercitado de golpe. Analizaremos eso en un futuro vídeo. Acerca de si merece o no merece, si gestiona o no gestiona. Con respecto a lo que se están escuchando de rumores de la política de Warzone con algunas cosillas, ¿vale? Os lo voy a mencionar y me vais a dejar vuestros comentarios si queréis en la caja. Pero... Han sido cosillas interesantes. Tienen que distribuirnos las píldoras en los próximos tres meses. Aunque con bombazos como nos han presentado con esos anillos, pues, lo mismo nos están diciendo que va a haber sorpresas ahí, que no han marcado y que va a ser la diferencia, ¿no? Que gestionen el que vaya a haber todo el rato material y todo el rato cosillas interesantes con las que nos vamos a asustar. Así que, poco más que decir. Si estáis viendo este vídeo hasta aquí, nos cortamos el directo, pero seguimos... Perdón, nos cortamos el directo, no. Cortamos el vídeo, pero seguimos con el directo. ¿Vale? Dejadme vuestra opinión, vuestros comentarios. Gracias por todo, gente. Y... Hasta la próxima. Bien. ¡Vale! ¡Vale!